¿Cómo recuperar a tu ex si le hiciste daño? Cuando has dañado a tu ex de una forma u otra, o bien has sido infiel, o te ha pillado algo que le hayas sentado muy mal, vamos, que tu ex te guarda rencor, si ha sido este tu caso, que sepas que puedes recuperar a tu ex exactamente igual. Solamente deberás tener muy en cuenta y aplicar los consejos que te voy a decir. El primero y el más esencial que es para gente que le faltan 33 tornillos es ni se te ocurra volver a repetir nunca aquello con lo que le hiciste daño a tu ex. Mucho cuidado con saltarse esta norma, especialmente los infieles. Que a mí me han llegado a venir clientes que han sido infieles durante años hasta que les han pillado y luego, ¡ay, cómo me arrepiento! Mira, puedes tener una oportunidad de retención. Yo no te la daría desde luego y si tu ex me contratara le diría, ni se te ocurra perdonarle. Pero si quieres tener la mínima oportunidad, por supuesto, el error que hayas cometido, el daño que hayas hecho, no puede volver a suceder jamás. Y esto no es en plan, me arrepiento de corazón hasta que me perdona, me acostumbro y lo vuelvo a hacer. No, no. Como vuelvas a hacer daño a tu ex, le puedes perder para siempre. Es más, le vas a perder para siempre. Lo segundo que debes hacer es dejar de disculparte. Te has disculpado una vez o dos es suficiente. No hace falta que todos los días de tu vida le estés recordando a tu ex el motivo por el cual le has hecho daño. Porque cada vez que te disculpas, se lo estás recordando. Lo que debes hacer es recuperar la confianza de tu ex. Y esto lo vas a lograr normalizando la relación. Hablar de cualquier tema, cualquier cosa que sea de su interés, generando conversación. Deja de hablar de la relación. Deja el rencor, el odio y todos esos sentimientos negativos. Actúa literalmente como si fueras un amigo o una amiga. Tienes que hacer que se vuelva a sentir cómodo o cómoda contigo. De ahí que tengas que normalizar todo. Estudia sus temas de interés. Mira vídeos de YouTube sobre cosas que le interesan. ¿Le interesan mucho los caballos? Ponte muchos vídeos de YouTube y luego le podrás hablar. Ay, ¿sabías que caballo tal, tal, no sé qué? Y tú puedes dar conversación cuando estás informado sobre sus temas. Pero a veces nos vienen clientes que son extremadamente vagos. Saben que, por ejemplo, a su ex le gusta Harry Potter y eso es tan fácil como que te veas las películas o te veas vídeos sobre curiosidades y de ahí podrás generar mucha conversación. Pero hay personas que no sé de qué hablar. Normal, porque no te informas en absoluto. Hay veces que incluso te puedes culturizar un poco. Tenemos clientes que hablan de unas formas que parece que no hayan ido al colegio. A ver, usad el autocorrector del móvil. Culturízate. Conviértete en el tipo de persona que tu ex sí que quiere a su lado. Solucionando todos los errores en los cuales le hiciste daño. ¿Crees muy fiestero o muy fiestera? No vuelvas a salir en tu puta vida. Así de claro te lo digo. Y si quieres salir, no estés con tu expareja porque le harás daño. Poniendo como ejemplo que eso haya sido el motivo de la ruptura. En verdad, recuperar a un ex herido podría ser incluso más fácil que si no hubiera estado herido. Porque tu ex te sigue amando y queriendo con locura. Pero esa herida es lo que le impide estar contigo. Si tú logras dejar de disculparte, dejar de hablar del tema, hablar de la relación y simplemente normalizas la situación teniendo conversaciones y conectando emocionalmente con tu ex va a volver a sentir, va a volver a confiar en ti y va a querer a volver a estar contigo. Recuerda que recuperar a tu ex es todo un proceso que hay que seguir. Y si quieres podemos ver tu caso y te ayudamos. Enverdaderaseduccion.com En el apartado COACH Allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. Y si quieres que yo te dé el bono mensual es el bono mensual premium. Eso sí, es mucho más caro. Y para que yo te dé el bono mensual premium una vez tienes el bono mensual en las instrucciones te lo explica. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y no olvides suscribirte.